James Rodríguez es uno de los ídolos del fútbol colombiano más queridos y el mundo. Su destreza en el balón lo ha llevado a conquistar el mundo de los deportes, sin embargo, el futbolista también decidió hace casi un año incursionar como empresario, hecho que lo convirtió en noticia en medios de comunicación tras abrir Arrogante. Su primer restaurante en Bogotá, el sitio, está ubicado en un exclusivo sector de la capital y su especialidad es la comida de matices italianos. A pesar de que inicialmente el lanzamiento del establecimiento parecía tener un gran impacto en la ciudad, con el flujo constante de comensales, lamentablemente en las últimas semanas ha surgido el rumor de que el negocio no ha logrado obtener el reconocimiento que tiene otros establecimientos en Bogotá. Esta situación ha generado especulaciones bastante puntuales sobre su desempeño. Inicialmente, la persona que inició los rumores sobre una supuesta quiebra fue la presentadora Mari Méndez, del programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión, quien además abordó los pronósticos relacionados con el futbolista colombiano y reveló información que hasta ahora era desconocida por muchas personas. La presentadora dijo, le están pronosticando a James nuevos negocios. Acuérdense que James al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula que quebró con su restaurante acá en Bogotá, así que mejor que invierta su platica, manifestó la presentadora. Como era de esperarse, la situación generó una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación. Por tal razón, James Rodríguez se habría visto en la obligación de emitir una contundente respuesta para calmar las especulaciones. A través de su cuenta de Instagram, el crack colombiano compartió la más reciente publicación del restaurante arrogante, donde lo describen como uno de los mayores éxitos mercantiles y culinarios de los últimos años, no solo por su rentabilidad, sino también por la gran variedad de platos únicos que ofrecen. James acompañó su aparente respuesta con un emoji de estrella y otro de aplausos, lo que fue interpretado como una clara respuesta a los chismes que se han realizado en redes sociales. Pero eso no fue todo. El representante legal del restaurante James lanzó una fuerte amenaza legal contra la presentadora de Caracol por emitir información sin verificar. Como representante legal del grupo Salvaje, propietario del restaurante arrogante, solicitaremos la rectificación de las manifestaciones de la señora Mari Méndez con relación a la cadena de restaurantes. So, pena iniciar acciones legales en su contra, manifestó Miguel Ángel de Río Malo, abogado.